Que mal pa' los santos, sin cumbaya, saca la mala piedra, yeah Porque vienen pa' ti, vienen pa' ti Aquí nadie es santo, hacemos las cosas mal, yeah Pero te están mirando, and they call me for ya, call me for ya Oh hey, a new car, a chillin' windows, a black car, no money make no love Yeah, they call me for ya, call me for ya Oh gee, good job, lions and tigers, here we get caught, no money make no love Yeah, yeah, call me for ya, call me for ya Mami, reza por mí todos los días, cuido mis vibras, se están pegando gente que ni conocía Sigo con los míos en la mía Las calles prendidas, las babies quieren hacerme brujería Sé que el dinero cambia la gente, mírame de frente Lo único que cambió fueron los lentes Lo único que cambió es que eran cuatro y ahora son veinte oyentes Ojo por minuto en cada continente Yo, me voy a quedar con el canto Y yo, que me proteja con su manto Saki, dale fuego al palo santo Que yo estoy enfuido, un santo palo cada vez quemando Oh hey oh, look out Oh hey oh, look out Setter windows, un black guys New money make no love Make no love, make no love Míralo, chicas Que se vayan porque acá no van a pasar New money make no love Ya viene fuerte, ya viene fuerte Man, pa'lo santo Pray to your girls Worship your faulty idols Que ella viene fuerte y viene pa'lo Coming for you Oh oh, look out Setter windows, un black guys Tanto lo conozco, mi manera Quieren decirnos como ropa en la arena Y no Oh, chicas Digo con la guía Y todos ya se meten en el camino No money make no love Míralo, chicas Y yo, me voy a quedar frío Ella por mi caída festejando Pero veía a mí con quien sea Yo ando con Dios, la mala vibra pa' afuera Y mera, quédate en mi lista de espera Jejeje Y tú sabes Si quieres bailar el vente con Rrrrrrrrry Que ando con tu banda favorita Ex-envasor